Dígalo, ¿tuvo bien o estuvo mal? Estuvo mal, claro, expresarse así. Pues dígale a Alvita Rivera que no esté buscando pauta y de años para atrás, de años para atrás y no esté buscando pauta, Alvita, porque posiblemente en estas próximas elecciones a usted le den de alta. Vamos rápidamente con... Educación reconoce una falla millonaria en los presupuestos de las escuelas. ¿Eso es correcto o eso es falso? Mira, tiene la situación real de que el gobierno federal le ha impuesto y le está señalando directamente al Departamento de Educación las fallas que tienen con los fondos ARRA, reconocen ellos mismos los problemas que tienen económicos dentro del departamento porque hay una falta de administración real. Eso mismo está ocurriendo ahora mismo con el proyecto de salud del gobierno federal que está quitándole 34% del dinero que recibe nuestra gente del Medicare y estamos esperando que el comisionado residente también nos diga si él sabía de eso o no, porque siguen señalando contra Puerto Rico el gobierno federal las fallas que tiene el gobierno y esperamos acción por parte de la actual administración para resolver esos problemas que dan de cara a la educación y de cara a la salud, que es lo que el país está esperando. Dígame, Erick, ¿qué tienes que decir sobre eso? Mira, es algo que es real. Se ha hecho muy blandito. Está muy blandito. Estoy suave hoy. Por favor, por favor, tráigame el chocolate. Estoy enamorando que me está. Estoy enamorado ya. No he tomado café hoy. Pero la realidad es una. La realidad es una. ¿Me estás enamorando? Está romántico aquí. ¿Romántico? No, 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 pero es que, mira, hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Nosotros hemos tenido que trabajar. Puerto Rico está bien, es una realidad. Estamos trabajando para que... ¿Está bien o está mal? Está bien, pues, super bien. ¿Es una realidad eso? ¿Es una realidad? Si le preguntas al país, si le preguntas al país, te vas a decir que está bien. Bueno, comparado con todo el mundo, nosotros estamos super bien. Es imposible que el país te viene. Y te van a decir que es mejor que ocho años atrás. Lo que pasa es que es mejor que ocho años atrás. Mira, estamos mucho mejor que los últimos seis presupuestos. los aprobó el PNPF y siguen con la misma cartaleta de siempre. La reforma contributiva que ustedes... Esperen abril. Jamás pudieron hacer nada por el pueblo Puerto Rico. ¿Quién te va a dar una reforma para abrir? ¡Me duele el pecho! Son como los chinos. Son como los chinos. Imitan, imitan a la América. Es la realidad. Es la realidad. Me gustó, me gustó, me gustó ese hajao. Se acabó el enamoramiento. Ya se acabó el enamoramiento. Ok. ¿Qué va a hacer Daco con los costos de la gasolina? Daco asegura que los abastos de petróleo están bajos de control. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la luz está carísima. El agua está carísima. Los puestos están subiendo la gasolina a lo loco. ¿Dónde está Daco? ¿Dónde está el secretario Daco? ¿Dónde están los representantes? Los senadores. Claro. Dígame. Ahora es el momento para que el senador... Todo eso lo están haciendo para la vía verde, para obligarlo. No, no es obligarlo. Es algo que es real. ¿Y por qué te ríes? Ya ustedes ven el conflicto que tiene ríos. No, es que es algo que es real. ¡Mírame en serio! No podemos depender totalmente del petróleo. Es algo que es real. Pero ¿qué Daco? Daco dice... Día verde es algo que le va a resolver esto al pueblo de Puerto Rico. ¿Daco? Algo que es cierto. Daco. Si no, que digan ellos, ¿qué pueden hacer para el pueblo de Puerto Rico? ¿El director de Daco lo ponemos a marcar a ustedes? Sí. Entonces, pues, él dice que está bien los abastos de gasolina. Hasta ahora. Entonces, ¿por qué sube la gasolina? Bueno, ya estamos viendo cuál es el conflicto que hay. Porque depende del petróleo. En el momento que nosotros... Bueno, hay hasta el momento. También los abastos. Pero va a seguir subiendo. Y de hecho, y va a seguir subiendo más. ¿Y por qué lo suben antes de tiempo? Por eso es que estamos trabajando por el pueblo de Puerto Rico buscando... ¿Por qué lo suben antes de tiempo? Es que no es que lo suban antes de tiempo. ¿Y qué es eso? Realmente, para eso está Daco. ¿Y qué está haciendo Daco? Bueno, regulando, investigando, indicando que es la gasolinera. Es algo que es real. Para resolver el problema, necesitamos, voy a ver. Tengo incidencia que ahora Vía Verde es buena. Pongan el videíto del gobernador diciendo que no soportaba eso, que nunca iba a estar de acuerdo con Vía Verde. Es que el palante y patrás constante del gobierno demuestra una vez más que no tienen palabra. Te dijo a ti en las elecciones pasadas que Vía Verde, que esos tubos no se podían tener. Y ahora estén apoyando un proyecto para que se realice ese tubo. Yo no lo puedo entender. Eso es lo que tienen que aplicar, eso. El gasoluto de esto. No lo hicieron ustedes. No lo hicieron ustedes. En el pasado era bueno y ahora es malo. La realidad es una. El problema que tienen ustedes que no quieren trabajar con el gobierno de Puerto Rico. Esa es la realidad contra ahora. La diferencia es que los cabrones la palabra y ahora están en contra. Oye, he dicho juez y nada más. Juez y solamente juez. Ese es el problema. Señoras y señores, yo no entiendo. Están peleando y el que sufre es el pueblo. Mírenme bien. ¿Pagaste la luz? Yo pagué. Seguro que pagué la luz. Hay muchos que no la pueden pagar porque no tienen empleo. Exacto. Ah, ¿qué pasó ahí? Con la retórica de los 30.000 empleados. Ese es el problema. Señoras y señores. No voy a votar a nadie. Los 30.000 se llamaban Aníbal. El tojito se llamaban Aníbal. Los 30.000 se llamaban Aníbal. Los 30.000 se llamaban Aníbal. Los votó Aníbal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo que voy a votar a Aníbal? No voy a votar a Aníbal. ¿Cuánto es el déficit? 30.000 votó Aníbal. ¿Cuánto es el déficit? Fíquenlo. A las mujeres les gusta que le hablan al pan. A las mujeres les gusta que le hablan al pan. Escucha, escucha. Llévatos los poches. Se voy a tirarle. Llévatos los poches.